¿Cómo va? Martín, buen día para todos Entraste al estudio hoy, te miré y lo primero que te dije es ¿Qué escándalo el de Boca? Me parece que tiene escándalo No, 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 y Román, escuchá porque esto me parece que te va a interesar Escándalo o papelón, son dos palabras diferentes A ver, ayer a la tarde salió un comunicado oficial de Boca que dijo lo siguiente El club atlético Boca Junior quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes Que en el día de hoy la Conmebol ha notificado que los jugadores Medel, Belmonte, Aguirre y Jiménez Las cuatro incorporaciones que realizó Boca en este mercado No han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los países En Paraguay hay una hora menos Por esta razón los cuatro jugadores nombrados no harán parte del repechaje contra Independiente del Valle Mañana juega Boca y el miércoles próximo, el 24, la revancha para saber si sigue con chances Y se enfrenta a Cruzeiro o no, tras haber salido segundo en su grupo Y continúa, como siempre queremos informar a todos los socios con la verdad Con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro club Esto es un comunicado frío El socio de Boca está esperando la palabra de los dirigentes Es poquito Es poquito A ver, ¿qué lectura hago yo? Por eso digo, uno tiene que ser cauto en cuanto a los argumentos Que tendrá que expresar públicamente O Riquelme, el presidente O los miembros del consejo que habitualmente se expresan hacia el socio Hay dos cuestiones a tener en cuenta El comunicado es frío, real No deslinda responsabilidades Sino que Boca se hace cargo Boca tenía tiempo a taller hasta las 3 de la tarde Hora de la Argentina para presentar la lista Y los tiempos no fueron cumplidos La pregunta es, Boca le ganó a Vélez 1 a 0 En la quinta fecha del campeonato, el 14 de junio Boca tuvo un mes para incorporar Incorporó cuatro futbolistas Los dos en incorporarse fueron Aguirre, los últimos dos Claro Y Jiménez Digo, acá habla de dirigentes aprendices De inoperancia Y no quiero pensar mal Lo dejamos ahí, en un rato si querés Ahora lo hablamos Yo lo que digo es Una institución gigante del continente como Boca Que tiene que entender los plazos del reglamento Y que estos plazos no se cumplan Porque Boca hizo todo lo posible Para incorporar sabiendo que Bray, X Fernández, Medina y Zenón Van a la cita olímpica Que Paul Fernández llegó a la tercera y no juega Que Figal, Anselmino, Sarachi Lema y Blondel están lesionados y no serán parte Boca va con un plantel diezmado Después podemos discernir Si está la altura o no de Independiente del Valle Lo cierto es que acá hubo Una inoperancia O dirigentes aprendices Yo digo, si vos no sabés Tenés que saber rodearte Insisto, hay que esperar la palabra De los verdaderos protagonistas Lo cierto es que Boca llega diezmado A un repechaje Para mí hasta el momento es muy grave Es insolito Es muy grave Yo no recuerdo un antecedente Para que los dirigentes soben correctamente No recuerdo un antecedente Y acá la verdad que la Comebol no tiene nada que ver Nada Por favor, muchas gracias No entiendo, no entiendo patrón, Román Por favor, vos está bajando Claro, no entiendo No entiendo cómo puede ser que Porque la verdad lo que pasó es que Alguien se olvidó de mandar la lista Yo me colgué, fui a comprar un estilo de achuras y me colgué Alguien se olvidó de mandar la lista Es insólito realmente Me entendí bien, Quique Y el problema fue que mandaron sobre la hora Y hay una hora menos Vos tenés No, pero pará Acá el comunicado Lo que aduce es Diferencia horaria Yo lo que digo es ¿Para qué jugás sobre el... No, pero pará Pero pará Pero pará Perdón, 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 porque estoy haciendo unas consultas a la mañana Y claro, Paraguay tiene una hora menos Exacto Si vos te pasás de la... Si vos decís, por ejemplo, es a las 6 de la tarde Y vos sabés que terminás a las 6 de la tarde En Paraguay son las 5 de la tarde Por lo tanto, si vos te pasás un poquito Todavía tenés una hora de ventaja Lo que me explicaban hoy, Quique Y ahora me vas a corregir Y en un ratito nos metemos ya directamente en el tema Pero está bueno como una introducción Vos no podés mandar dos veces la lista Me explicaban esta mañana Es decir, vos no podés mandar la lista Ponele, vencí el viernes a las 6 de la tarde Vos no la podés mandar el martes Porque si entre el martes y el viernes Vos incorporás a un jugador Creo que estaba... A Vera estaban tratando de incorporar Te dedico a Vera Y hay negociaciones aún por Galopo Y por Galarza que está... Si vos los incorporás Después no podés volver a mandar la lista Por lo tanto, entiendo que jueguen hasta el límite Ahora, una vez que se cumple el horario Lo tenés que mandar Perdón, perdón Perdón, yo te quiero marcar El problema es que no se enteraron O no tuvieron en cuenta La hora menos Lo que marca Martín es una realidad Boca esperó Porque está tratando de cerrar más refuerzos El tema es que vos no podés esperar sobre el filo Al límite Bueno, claro A ver, y quiero agregar algo más Y ya cierro, Martín Boca no está por incorporar a Messi, a Di María O a Lautaro Martínez ¿Qué quiero marcar con esto? Y soy respetuoso No va a traer un futbolista que te cambie la ecuación ¿Soy claro? Pero los futbolistas que ha incorporado Me parece que pueden llegar hasta la altura Habrá que verlo Después lo analizaremos Pero no estás esperando a la figura Para cerrar una lista Boca lo pierde para mañana Y para la revancha del próximo 24 Que si Boca no escapa a la línea de Independiente del Valle Se queda sin competencia internacional hasta el 2025 No, eso pasó De mínimo Es muy grave lo que pasó Es un papelán absoluto Perdón que haga el spoiler Pero es un clásico de la literatura universal ¿Sí? ¿Cinco semanas en globo? Sí Pero al revés El equipo tiene que completar la vuelta al mundo en 5 semanas Sí Y llega 15 minutos después Claro Y se deprime Filia Fuck ¿No? Y resulta que como el mundo va para el otro lado Había llegado un día antes Bueno seguramente el presidente o parte del consejo van a hablar Me quedo pensando porque la verdad que uno no entiende Y me pongo en la piel de los hinchas de Boca Acá no tenemos ninguno Pero me pongo en la piel de los hinchas de Boca Y digo ¿Cómo puede ser que tengamos que jugar el partido más importante? Se riega Que tengamos que jugar el partido más importante Hasta ahora Del año Y no tenemos los jugadores Es un error no forzado Es un error no forzado Yo puedo entender un error Más grande, más importante Esto es gravísimo Esto es gravísimo En un ratito ampliamos Dale Boca se entrena a Boca Previo En estos momentos Viaja por la tarde a Quito Hará la misma expedición que hizo en el 2019 con Alfaro No va a Guayaquil Va directamente a la ciudad Donde mañana va a jugar 21 a 30 ¿A qué no viajamos? Con las dudas A ver si ponemos la viva 14 a 30 Horario argentino Ya lo escucho a Carlitos Burguenio Porque quiero saber Cómo se van a mover los mercados Que es lo que quiere saber todo el mundo Pero antes